Hola, ¿dónde estás? Estoy mandando un mensaje a tu nieta, a papá, a la sobrina de mi hermana, la hermana de mi otro hijo, tu nieto, me contesta, bien, me dice, en el cole, me contesta, ¿viste? Yo me puedo preocupar por mi hija, tu nieta, la hija de Adriana, mi esposa, tu muera, la madre de mi hija, y me puedo preocupar tranquilo, ¿sabes por qué, papá? Porque en el colegio, papá, hay alumnos, hay profesores, pero también hay drogas, y hay profesores pederastas, y hay drogaductos, profesores pederastas, papá, y gracias al celular, yo puedo controlar segundo a segundo lo que le está pasando a mi hija, mirá, papá, le voy a mandar otro mensaje a mi hija, hola, ¿te están drogando? No, no, me contesta, me contesta, ¿hay algún profesor que esté amasándose el bulto o quien con arcilla hace un cenicero? No, me contesta que no, porque yo tengo un celular, entonces puedo averiguar todo esto, papá, y mi hija, tu nieta, la hermana de tu nieta, que es mi hijo, también, él tiene un celular, gracias al cual, yo puedo saber todo el tiempo lo que le pasaba a mi hija, me puedo preocupar, puedo vivir preocupado tranquilo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Papá, vos me dijiste que yo tuve una infancia feliz, ¿no es cierto? Rodeado de plazas, de árboles, que podía jugar a la pelota en la calle, que podía andar en bicicleta por ahí, ¿no es cierto, papá? Me dejaste disfrutar, ¿eh? Papá, no dejaste ser feliz, me dejaste jugar, pero no sabía dónde estaba, papá, ¿por qué no me diste un celular? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Cómo lo voy a sentar? Ah, no veo, ahí, no, 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 es fíjalo. La excusa típica de tu generación era una celular, es claro que uno no tiene celulares, no pasa ni desviado como vos, papá, ¿eh? ¿Me sentí feliz, papá? Yo tuve una infancia feliz y plena, pero vos no sabías nunca dónde yo estaba, papá. No sabías dónde estabas. No sabías que no te en la plaza. ¿Sabés lo que es una plaza, mamá? ¿Sabés lo que es un tobogán donde te caes y te puede ver una lanza o un enano abajo? ¿Sabés lo que es una vaca que te puede fracturar el cráneo y sacarte el cerebro así como fecha, papá? La carecita, papá. Y cuando se da, oye, se puede caer y matar a alguien que está metiendo pop, gorro, papá. O dar las cuchilladas. Papá, yo fui feliz. Vos me hiciste ser feliz en un pari donde todos se conocían. Pero nunca me diste un celular, papá. Jamás me mandaste un p*** mensaje. Papá. Y intentandoSI avenue más allá... Labulando. Adiós, resí. Gracias a ti ya. Chao de nuevo mil. La tía ya se fue mi hijo. Es una... Qué pibe, boludo esto yo? En este momento les rogamos que apaguen sus celulares durante toda la función, ya que molesta al resto de los espectadores y pueden interferir en los sistemas de sonido. Muchas gracias.